¡Qué increíble que una mujer tan guapa tenga una hija con el cobrador! Bueno, no sé qué me sorprende si Rafael anda en amores con el chofer. Estos microbuseros pesuñentos tienen una suerte. Hola. ¿Cómo está? Me estaba olvidando lo más importante. ¿Y a dónde pues tiene la cabeza, señora Lorena? ¡Vaya con cuidado! ¡Vigilante inútil! Don Diegos. Don Diegos. Usted no sabe respetar el ejercicio de meditación de las personas. Por favor, no me vengas con cuentos flojonazos. Quiero que me informes qué hace la guapachosa rulosa saliendo de la casa que alquila a mi madre. Ah, se refiere a la Lorena. Ella es pues la mamá de la Maripaz. La Maripaz es la hija del Titus. Pero él recién se ha enterado, recién le han dicho. Entonces, ella se ha quedado sin casa y sin trabajo. Sí, la doña Francisca la ha votado bien, güey, o le ha votado. Entonces, han venido a vivir acá a la casa González. Hasta que ha aparecido el Maxis. Claro, entonces se las ha llevado a vivir con él y hasta trabajo le ha conseguido a la Lorena. Y otra vuelta ha aparecido de doña Francisca y ha hecho que le voten otra vuelta del trabajo. Imagínate, no sé, le tiene cólera, algo le tiene, le tiene tírmica, parece. Felizmente, el ex profesor Chávez estaba alquilando un cuarto y ahí se han ido a vivir la Lorena y la Maripaz. Pero no estaban viviendo con el insoportable de Maxis Villano. Eso es lo que acabo de decir, don Diego. Claro, pues, entonces ahí doña Francisca ha entrado y ha hecho que le voten, ¿se acuerda? Le dije. ¿Y se pelearon? Se pelearon, pues. Pues dicen, se han peleado. Pero doña Francisca, ¿cómo va a hacer eso? Eso no se hace. Eso no se hace. No es double, no es altamba. ¡Ah, ya descubrí tu juego! ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así? ¿De qué juego me hablas? Querías libre a tu gigoló. Por eso le pediste que despidiera a su enamorada. ¿Qué cosa? No necesito estar en la corporación para enterarme de lo que pasa. Sal de mi despacho. ¡No! ¡No hasta que me digas la verdad! Me estás haciendo perder la paciencia. ¡Vete! La rulosa guapa te estorbaba, por eso la sacaste del camino. Y ahora que la parejita terminó, tienes a tu Maxi toditito para ti. ¡Oh! Es la última vez que insinúas que pago por amor. No tienes ni el derecho, ni la moral para juzgar mis actos. Esas escenitas ridículas de celos no solo me dan asco, me revientan. Qué bonita manera de empezar el día. Tú te lo buscaste. Sal de mi despacho. ¡Oh! ¡Uy! ¡Auch! Un poco exagerada la reacción de Francesca. Si fuese mal pensado, diría que mis sospechas no son infundadas. Tengo atravesado al novio fino. ¡Epa, epa, don Quijote! ¿Quién diría que estás subarrendando la casa que tan amablemente mi madre alquiló para usted? Mira, Sancho Panza. No quiero tener problemas. Tu madre agradeció mi honestidad y me dijo que me podía quedar en esa casa al menos durante un año. Así que, por favor, acepta su decisión. ¿Estamos? Te voy a dejar en paz porque es verdad que pudiste aprovecharte de la ilusión de una pobre anciana enamorada y no lo hiciste. Ya, pero solo tienes un año. Aprovecha tu buena suerte. ¡Olé! Así lo haré. ¡Oh, linda, por favor! El lenguaje de las flores siempre funciona. No tiene pierde. ¡Ah! ¡Ah! No voy a rendirme, Fran. Nunca voy a rendirme. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué lindas flores! ¡Qué aroma delicioso! ¡Qué bonito detalle el de Claudio! Seguramente escuchó mi discusión con el innombrable. ¡Ay! ¿Cómo es? ¡Hola! ¡Ay! No salís en carrera, ¿eh? Tú tampoco. El deporte es salud. Lo sé. Parece que en la tarde voy a nadar un poco. ¿Con este frío? ¡Ay! El agua temperada, obvio. Un poco alemón. Sí, mi lado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por las flores, Claudio. Su perfume me relajó y me permitió descansar como hace tiempo no lo hacía. Ay, disculpe, señora. Yo no le he enviado ninguna flores. Fui yo. Quería pedirte disculpas. ¡No vuelvas a entrar a mi habitación bajo ninguna circunstancia! Y tu voz es a flores o ingresa la basura. ¿Le llevo el desayuno a su despacho, señora? No, no te preocupes. Yo se lo llevo. ¡Ay! ¡Chau! 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 ¡Chau!